Tenemos un Opel Vectra C del año 2006 y lo que ocurre es que el maletero no cierra. El piloto del salpicadero nos indica que el maletero está abierto, porque así es realmente lo que pasa, y no podemos cerrarlo. Intentamos golpear aquí y a pesar de golpear fuerte, no va. Levantamos el maletero y vemos la pieza que vemos que le hemos dañado un poco de intentar cerrar golpeándolo. Esta pieza es una especie de gancho que tendría que cerrarse cuando bajamos y esto la golpea. Tendría que hacer un gancho al golpear esta pieza. Lo que ha pasado es que esto se ha cerrado y entonces ahora, aunque golpee, lo cierra más pero no lo abre. Si le damos a abrir, vemos que no conseguimos nada. Pues si igual, aunque abramos o cerramos, sigue igual. Y empujando hacia allá no va, empujando hacia abajo que sería lo que tendría que hacer no va, y empujando hacia arriba lo podemos cerrar más, pero no mejoramos la situación. Cerramos un poco, pero no conseguimos abrirlo. Bueno, cuando nos pasa esto, para ello tenemos la apertura manual del cierre. Tenemos que quitar por la parte justo detrás este taponcito y una vez quitamos ese taponcito, accedemos por la parte detrás a un cuadrado. Si tenemos una llave cuadrada o un destornillado grande, si giramos ese cuadrado, vamos a ver lo que hacemos, vemos que esto ya se abre. Bueno, y una vez ya abierto, ya nos va a cerrar con normalidad. Hecho eso, podemos poner el tapón y ya podemos cerrar el maletero. Comprobamos que el piloto del maletero ya no se enciende, luego quedó cerrado correctamente.